El marco del Día del Animal se está realizando acá en Jacobacia una campaña de vacunación antirrábica y de desparasitación que bueno, para esta enfermedad que es la rabia, que es importante que digamos que tener las mascotas vacunadas ¿Cómo fue que surgió esto? Seguramente de las charlas, de trabajo en equipo Bueno, sí, esto surge, digamos, la enfermedad de la rabia es una enfermedad de vacunación obligatoria en lo que son los perros, perros y gatos ya que se trata de una enfermedad grave, si bien, gracias a Dios, la casuística en nuestra provincia es muy baja pero siempre es importante poder contar con las mascotas vacunadas Y bueno, esto sí surge de un trabajo en equipo de, gracias, tenemos que agradecer mucho a los agentes sanitarios que es el DAPA acá del Hospital de Jacobacia, a Valeria Troncoso, que muy gentilmente se acercó a darnos una mano y bueno, y darle las gracias también a los vecinos de que traen sus animales a realizarse la vacunación Bueno, desde muy temprano, esto significa también compromiso y responsabilidad más allá de esto que decías de la rabia, que si bien hay casos muy aislados en la provincia de Río Negro siempre es importante la prevención, ¿no? Sí, sí, por ahí en la provincia de Río Negro no tenemos casos de rabia ni en perros, ni en gente, gracias a Dios el último caso de rabia humana fue en Tucumán en el año 2008 lo que sí tenemos son por ahí casos de rabia en murciélagos entonces por ahí, para contarle a los vecinos que ante la aparición de algún murciélago que está un poco tonto, que lo ven de día, es probablemente que este murciélago esté enfermo y una de las enfermedades que puede tener el murciélago es la rabia si aparece un murciélago hay que tratar de no manipularlo y si lo hacen debe ser rociado con agua con lavandina y puesto en una doble bolsa de plástico y eso me lo pueden, o llamarme a mí que yo lo paso a buscar o lo acercan al hospital, pero siempre con mucho cuidado Bien, perfecto, por último, ¿cómo siguen las actividades? La gente del DAPA siempre nos tiene acostumbrados a estos trabajos interdisciplinarios y abiertos a la comunidad, creo que este es el camino y el objetivo central es esto prevenir para no lamentar Claro, claro, sí, es laburar para la comunidad hoy estamos de 10, vamos a estar hasta la 1 o hasta la 1 y algo dependiendo de la convocatoria de la gente y en función de que tengamos más vacunas y en función de cómo lo tome la gente y si se compromete en venir, probablemente esto lo podamos replicar en algún otro momento que seguramente les avisaremos a ustedes Bien, en nombre de todos los vecinos, gracias a todos ustedes por esto que hacen no más allá de la responsabilidad laboral de cada uno Bueno, muy amable, muchas gracias a todos y bueno, espero que vengan a darse la vacuna a los perritos y a los gatos Gracias